Es un rescate de propios trabajos que estoy como reimpulsando. Esto es una publicación muy sencilla que va a dar a la luz esta semana con una colección que se llama Pioneras de Villa General Belgrano. Son ocho entrevistas a mujeres de la villa. Rosemary Jenny Mampay es la primera, la elegida. Así que bueno, estoy re entusiasmado con esto. Ya lanzamos una venta anticipada que nos ha ido realmente muy bien. Y desde el jueves, viernes, ya va a estar en la calle El Ejemplar, en las librerías para que la gente pueda encontrar esto. La idea es aportar con casos muy concretos, con historias de vida, a ir construyendo esta identidad de Villa General Belgrano en un momento que mucha gente nueva llega a vivir a nuestro lugar. Y para nosotros es re importante que se lea y tenga en cuenta lo que mucha gente antes que nosotros hizo por la villa. Y tener documentadas estas historias que muchas veces no se transmiten de forma oral, pero no hay algo escrito. Claro, y de manera muy simple y muy accesible, ¿no? Porque es una lectura de, no sé, 20 minutos, que va a estar también en las bibliotecas de nuestro pueblo, de las escuelas. Así que bueno, la idea es generar una cantidad. Tengo una cantidad enorme de entrevistas. ¿Se puede anticipar algún otro nombre? No, imposible, están, pero son muy deliciosas, ¿no? Son todas historias muy interesantes, ¿no? Pero estamos trabajando ya, tenemos todos los textos escritos, ahora estamos puliendo, ¿no?